Pues lo que vamos a hacer hoy en la clase es continuar con lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Concretamente lo que vamos a hacer es avanzar a lo más actual que tenemos. Pero muestran las representaciones de media, media o de las posibles ordes, además si había algunos de esos grandes lo que necesitábamos era estimar ese, el adigo. La forma, la forma, la forma, la forma. Actualmente se estima de una media poblacional grande mediante una media muestral. Eso es justo lo que hicimos. Eso es lo que fijamos y eso con las propiedades que tuvimos bien. Hay una forma de estimar de forma razonable el valor de SAP y era mediante el muestreo aleatorio simple de unas cuantos de sus formas. Eso está hecho en el 2009, vale relativamente bien y funciona. Veremos también el lugar primero donde se publicó eso, que no es el arte de mi tesis. La primera vez que aparece eso es en la tesis doctoral mía y apareció como una necesidad concreta para un problema concreto. No suelen surgir las cosas, muchas veces un cliente hace ciencia y en realidad cuando se mete con problemas reales pues acaba necesitando soluciones científicas que no existen y entonces las crea. Pero eso lo veremos. Avanzando, lo siguiente que se podría hacer. Lo siguiente que se pudo hacer es pensar si había alguna forma de mejorar esa forma de estimar mediante el muestreo. La primera idea que a quien uno le surge es que se hace el muestreo para mejorar. Es una ciencia bastante avanzada y bastante cosa. Entonces, en lo que se muestra se considera lo mejor de lo mejor, el muestreo óptimo. El hombre ya ayuda a saber que es lo mejor posible que uno puede ser. ¿Vale? Entonces, ese muestreo óptimo es lo mejor que en principio se puede hacer en muestreo. Por lo menos lo mejor que se puede hacer en muestreos normales. Y con lo de los muestreos normales, ya veo que los muestreos tienen unas características físicas, tienen muchos estratos, pero además tienen un combinado dentro y una serie de cosas más complejas. Hay muestreos mejores. Y nadie piense que de verdad que sea el mejor mejor. Pero sí que es cierto que es el mejor porque uno tiene simplemente estratos. En muestreo, estratos es aquello que quiere decir que si yo cojo toda mi población, puedo separarla en grupos distintos. ¿Vale? Eso es un estrato. Si yo me cojo toda la población de España, puedo decir que los estratos son por edades. La gente de menos de 40 o menos de 35 piensa distinto de la gente de más de 65. ¿Vale? Entonces se puede considerar estratos en los órdenes. Matemáticamente a nosotros es que nos suponía considerar estratos en los órdenes. No. Pensar en un único único que órdenes son distintos a otros órdenes. No tenía demasiado sentido. La idea de intentar coger los órdenes y ocuparlos en cosas distintas, en órdenes distintos. Entonces dijimos, pues, los órdenes mundial no se pueden meter en estratos. Entonces no puedo hacer un muestreo estratificado, no puedo hacer nada mejor que el muestreo que tengo. Porque el muestreo que tengo, el alcatón, no es el mejor si no hago nada. Si no puedo hacer estratos, no puedo hacer conglomerados. No puedo hacer nada. Entonces, ahí nos quedamos un tiempo. Se puso, se quedó la cosa así y lo desechamos por el hecho de no poder hacer estratos en los órdenes. Que no se nos ocurría de ninguna forma lógica de separar los órdenes en cuanto así eran mejores o eran mejores. Entonces, como pasa en la vida científica, nos pusimos otras cosas. Ideas, hay unas botas en la cabeza, entonces esa se desechó, nos pusimos otras cosas. Y pasado el tiempo, pues, a veces, nos dio una idea, en este caso, escuchando una conferencia de otra persona, que normalmente se pasa en estas historias. Y esa persona, ahora va a ir al juego, se hablaba del juego en concreto, y en ese juego en concreto lo que comentaba era que influía mucho en la contribución marginal la posición en la que llegaba el jugador. En su juego, en el que me estaba contando en esa presentación, decir, si el jugador llega pronto, tiene una probabilidad alta de no llevarse nada. En los jugadores que en los órdenes llegan al principio, sacan poco. En los jugadores que en los órdenes llegaban al final, en su juego, sacaban también poco. En los que sacaban mucho eran los que llegaban en el medio. ¿Vale? Esa era la estructura de su juego. ¿Qué juego era? Es algo tan sencillo como un juego de votación. Claro. Estamos en el Parlamento Español, tenemos ahí a los 305. Yo le pongo, en fin. ¿El importante cuál es? El depender. Que lleguen a la posición intermedia es justo el que pega el saldo, el diferencial. Esto en general te pasa en la vida real. Hay juegos en los que llegar en posiciones intermedias, pues es lo bueno. Hay otros juegos que lo bueno es llegar al principio. Y hay otros juegos que lo bueno es llegar al final. Pero para muchos juegos es importante el orden. Entonces yo me hice con la idea de, mira, una posible forma de estratificar esto con respecto al orden. Claro, no se era el orden de un jugador. No era el orden del orden para la reproducción. Era el orden de un jugador. Luego también me empecé a pensar, llegamos a la opinión de que también influía el propio jugador. ¿Por qué? Porque yo históricamente, en muchos de los que probamos, eran juegos simétricos. Todos los jugadores son iguales. Y la realidad es que son así, cada jugador es distinto. O sea, jugadores, que por ser de unas características concretas, importan poco al principio, en el medio y al final. O importan mucho al principio, en el medio y al final. Y en las calles de los jugadores, importan solo al principio, o solo en medio, o solo al final. Entonces al final llegamos a la conclusión de que había dos características importantes. El orden de un jugador salía el propio jugador y el jugador en sí. ¿Van hasta aquí la idea? Pues no decimos otra cosa que, ya sé cómo van a ser los jugadores. Voy a hacer un estrato para cada orden y cada jugador. ¿Cuántos posibles jugadores tengo? En el jugador es. O en el jugador es. ¿Pero qué posiciones puede ocupar un jugador? Un jugador puede ocupar la posición 1. Un jugador a la posición 2. A 3. O mucho. A N. Es decir, el número de posiciones que puede ocupar un jugador es a N. Yo, jugador 7, estoy en el orden en la posición 5. Yo, jugador 9, estoy en el orden en la posición 22. ¿Cuántos jugadores hay? ¿En cuántas posiciones tenemos? ¿Listo hasta aquí? ¿Vale? Pues con esta idea dije, estratos. ¿Tenemos? Es el número de estratos que voy a conseguir. ¿Qué va a ser cada estrato? El estrato va a ser cada posición de cada uno. Vamos con la presentación. Lo tenéis mucho más bien. Como era para un congreso que no les había contado, pues la clase anterior, que es evidente desde la presentación, tiene una primera parte correspondiente a todo lo que se va a procesar de la publicación. ¿Vale? Lo primero que tenéis ahí simplemente son los trabajos previos que hay para calcular el nombre de sample y que no son potenciales y que cada uno de ellos, pues, por decirlo de alguna forma, lo intenta hacer de la mejor formación. Aquí tenéis la definición del nombre de sample y las formas de aproximar lo que podían existir en la literatura para poder hacerlo. No, no tiene ningún problema. Además que la definición de un juego de Montecarlo o una forma de juego de Montecarlo, no es distinta de la de un muestral y a todos. En realidad es lo mismo. Es único que los informáticos, los llamamos el monte carlo y los estadísticos o los probadísticos le llaman muestrales. Pero se saca a todos los efectos. Lo que tenéis es simplemente, dependiendo de la terminología que uses, pues ahí nos hemos pasado, no sé si de listos, pues, digamos, las dos para que pongan, digamos, un lado. ¿Vale? Por el método de Montecarlo la única diferencia es que se suele pensar en un área. La definición original, donde yo voy a Montecarlo, está en un área, entonces eligen puntos en R2, en R3, en R4, es más kilómetro. La interpretación general, al final, es coger una muestra aleatoria de lo que sea, un infinito punto, en el caso de que es un punto. Bueno, esta es la aproximación que os conté ayer. Ayer pasó el viernes. ¿Vale? Y en esa aproximación es donde veíamos que lo que teníamos era que la población en los posibles órdenes, que se mostraban en los posibles órdenes y que calculábamos el valor de SAPLE como la media muestral de las organizaciones marginales en los posibles órdenes. Bueno, pues aquí tenéis la generalización, por lo que os estaba apuntando. La generalización, en principio, no es otra cosa que voy a calcular los estados, los grupos, voy a definir que corto unos cuantos elementos de cada pie. La idea de esto es, a ver si con el musical aterosito voy a tener mala suerte, voy a coger siempre aquellos inundivos que tienen unas características particulares. O sea, estoy pensando demasiado una cosa. Entonces, el monstruo estratificador te dice, a ver, tú te haces las cajas, coges unos cuantos de cada caja y así te garantizas que ha cogido un poco de todo. Por lo tanto, te ha salido en la media, porque es más correcto, porque has cogido un poquito de todo. Solo cuando están separadas. Es decir, cuando las cajas se puede entender filosóficamente que son diferentes. Y que puedo decir que la caja 1, de unos valores en principio distintos. O sea, ¿qué tal? El estrato representa mucha población, por lo que ha salido en ese estrato, lo multiplico por la gente que representa, que son los pesos de los estratoes. Nosotros por cómo lo vamos a hacer van a tener todos el mismo peso, pero físicamente ahí lo que tenéis, tenéis que coger un muestre aleatorio simple de tamaño m minúscula sub i l, que corresponderá a los datos de ese estrato, del estrato p sub i l. Eso es en general. Luego haremos lo que tenéis ahí, que no es más que el peso correspondiente para cada uno de ellos. Opio esta parte porque no os lo ha explicado. Existe otro método alternativo al que nosotros contamos, que se publicó en 2014, que es de Maliki et al. Digo que le opiamos, no porque quiera yo mal a Maliki, que tiene todo su derecho a existir y de hecho está bien, pero Maliki lo que hace es un método alternativo que mejora a veces el de 2009, es decir, el que nosotros hicimos antes, pero no mejora nunca este que está hecho aquí. Por lo tanto, digamos, en el momento suyo de publicación, que después de 2014 está correctamente publicado, porque en 2014 mejoraba en algo lo que había, mejoraba el de 2009, pero con el que estamos contando aquí ahora no ofrece ninguna ventaja. Es decir, nunca el de Maliki es mejor que el que ahora mismo se estoy presentando. Por lo tanto, no tiene demasiado sentido que os le cuente. Evidentemente, yo sé que para publicar este artículo he tenido que defender que el artículo que estamos contando es mejor que Maliki, porque si no, evidentemente no tendría sentido su publicación. Vamos a hacer el muestreo, que es lo más interesante. Bueno, antes de contaros, nos quedamos aquí. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo definimos los estratos, porque lo que yo he definido aquí es una consideración general de los estratos. He definido un muestreo con estratos en general, pero no he definido quién es cada uno de los estratos. Lo que digo es que los estratos van a ser estos n sobre dos estratos. ¿Cuáles son los n sobre dos estratos? Estrato 1, jugador 1 ocupando la posición 1. Estrato 2, jugador 1 ocupando la posición 2. Estrato 3, jugador 1 ocupando la posición 3. Y así sucesivamente hasta los n cuadrados de estratos. El último estrato será el jugador n ocupando la posición n. ¿Así he variado todas las posibilidades? Sí, tengo todo. Porque tengo todos los jugadores en todas las posiciones. Por narices alguna de ellas va a estar. ¿Vale? Son disjuntos. Son disjuntos en tanto en cuanto, si yo, jugador 1, ocupo la posición 7, no ocupo la posición 6 ni la 5. Por lo tanto, disjunto es para ese jugador. ¿Vale? Ojo. El matiz diferenciador es que aquí no son disjuntos los órdenes. Son disjuntos las contribuciones marginales. Es un matiz importante. En el otro caso, que es donde nosotros nos paramos y donde no avanzamos, era porque no era capaz de hacer estratos de órdenes. El matiz es que aquí no busco hacer estratos de órdenes. Busco hacer estratos de contribuciones marginales. Entonces, el estrato 30. ¿Vale? Es que el jugador iésimo ocupa la posición jésimo. Ese es el estrato i sub j. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Son todas aquellas contribuciones marginales en las cuales el jugador iésimo ha llegado en la posición jésima. Es todas las contribuciones marginales de que el jugador iésimo llega en esa posición y gana lo que gane. Depende de quién es allá delante de él. En ese sentido, sí son disjuntos los estratos. Con lo cual, como estratos de contribuciones marginales, sí podemos considerarlos disjuntos. Vamos, podemos. Son disjuntos a todos los estratos. ¿Vale? Entonces, aquí acabamos de definir quiénes son los p sub i l, quiénes son los estratos de cada uno de ellos. Con esa definición de quiénes son los estratos, ya resulta mucho más fácil hacer. ¿Por qué creemos que estos estratos pueden ser buenos? Porque evidentemente está teniendo en cuenta las dos características que hemos dicho que diferencian una contribución marginal. Una contribución marginal diferencian el jugador. Si el jugador es un tío importante, siempre es importante o muchas veces es importante. Si el tío es poco importante, pues suele ser poco importante. Con lo cual, claramente, los estratos ocupados por jugadores poco importantes serán poco importantes sus contribuciones marginales. Los jugadores que estén ocupados por jugadores importantes, pues serán altas sus contribuciones marginales. Con lo cual, se ve diferencia con respecto a los jugadores. Y, por segundo lugar, con respecto a las posiciones. Por lo que comentamos, dependiendo del juego, las posiciones importantes son las del principio, las del final, las del centro, dependiendo de qué juego estés. ¿Vale? Pues con esa definición, teníamos todo estupendo, excepto la parte correspondiente de cómo se hace un muestreo óptimo. Un muestreo óptimo, en la teoría de muestras, un muestreo, lo que nos dice es, señores, lo que usted tiene que hacer para hacerle óptimo es lo que tenéis ahí abajo en rojo. Tenéis que hacer el tamaño de cada estrato proporcional a la varianza del estrato. Eso se puede demostrar, hay una demostración teórica muy bonita, que te dice que el óptimo es que el tamaño del estrato sea proporcional a la varianza. Claro, cachondo. ¿Y cuál es la varianza de cada estrato? Si no me sé la media, ¿cómo quieres que me sepa la varianza? Que es el mismo problema que teníamos el miércoles con respecto al margen de error, que no sabemos la variante. Pues aquí el problema vuelve a ser el mismo, que no se sabe la varianza y lo óptimo proporcionado a la variante. ¿Qué se hace tradicionalmente? Tradicionalmente esto se soluciona haciendo un muestreo piloto. ¿Qué significa un muestreo piloto? Tranquilo, no te preocupes. Vamos a coger de cada estrato un número fijo, 100. En todos, 100. Con esos 100 estimamos cuál es la varianza, calculamos la cuasivarianza muestral, es decir, un estimador insesgado de la varianza, y con ese estimador insesgado de la varianza calculamos luego la parte proporcional. Eso es lo que se hace en teoría de muestras para hacer este tipo de muestreos óptimos. Vale. Pues dijimos, pues no tiene maravilla. Nosotros esto lo aplicamos y nos salía muy mal. ¿Por qué nos salía muy mal? Por un más sencillo motivo. El muestreo piloto, tal y como está diseñado el muestreo, son muy pequeños. ¿Vale? Gasta muy pocas unidades. ¿Qué nos pasaba? Que en muchas ocasiones en la teoría de juegos lo que nos pasa es que el número de veces que tu contribución vale algo es muy pequeño. Por ejemplo, en un juego de votación del parlamento español con 350 personas, tú vas a ser importante una de cada 350 veces. Es cuando tu posición lleves justo en el centro y determines el voto. Con lo cual, si cojo 100 al atar, la probabilidad de que salga importante, pues lo normal es que muchas veces salgan 100 ceros. Entonces, claro, la varianza nos sale cero y ya molía. Con lo cual, por el tipo de varianza que tenemos, que es que es muy separada, no es una normal ni nada que se le parezca, por desgracia para nosotros, necesitamos un tamaño muchísimo mayor en la muestra piloto. Necesitamos obligatoriamente que la muestra piloto fuera más densa, estuviera más cargada de valores. Bueno, pues con todo esto que tenéis os paso a presentar físicamente el algoritmo para calcularlo. Con todos los problemas, ya pasamos a calcular la solución. Concretamente, lo que nosotros decidimos es gastar la mitad de nuestro tamaño en el muestreo piloto. Es decir, si yo tengo 100.000 unidades que muestrear, voy a gastar 50.000 de esas 100.000 de forma igualitaria. Es decir, igual en todos los estrellos. Evidentemente, si tengo 50.000 para todos los estratos, pues como tengo n al cuadrado de estratos, lo que podré hacerle será la expresión que tenéis ahí. M minúscula es el tamaño total de muestra que voy a coger dividido entre 2 por n al cuadrado. Eso será gastar la mitad de mi muestra en todos los estratos. ¿Lo veis? ¿Con eso qué he conseguido? Con eso he conseguido algo importante. Tengo en todos los estratos, más o menos bien dicho, cuál es su varianza y cuál es su media. Lo que ya aprovecho, en el muestreo piloto, miro la media y miro la variante. ¿Vale? Y luego, con esa variante que se acabó en el muestreo piloto, calculo la proporcionalidad para la segunda parte del muestreo y ya divido el resto del tamaño de la muestra de forma proporcional a las varianzas que han salido en el primer tamaño de la muestra. ¿Vale? Con esto solo hay un problema. Bueno, evidentemente eso es lo que tenéis ahí al final, la parte correspondiente de que lo que muestreo en la segunda fase, pues es lo que me falta. Si cuando hago la fijación óptima me dice, tú tienes que muestrear 1000. Digo, ya, pero es que en la primera fase he muestreado 2000. Y dices, pues ya no muestre más, que ya te ha pasado. Y si tú dices, tengo que muestrear 5000. En la primera fase he muestreado 2000. Y dices, pues te falta 3000. Dale. ¿Vale? Es decir, evidentemente en la primera fase utilizo su información. No tengo por qué desperdiciar la información. Por lo tanto, en la segunda fase calculo lo que me falta para poder hacer. ¿Vale? Pues con esa idea intuitiva. ¿Por qué no? Perdón. Dime. ¿Por qué no? ¿Cuánto? El 50%. No digo, la M tiene que ser proporcionada a la variante. Claro. Tú lo que tienes es, en la situación real, ¿vale? Tú imagínate que la varianza del jugador 1 en la posición 2 es 20. La varianza de, siempre estimada porque evidentemente es en la primera fase. Del jugador 1 en la posición 3 es 10. ¿Vale? Y yo aquí tengo que repartir 60 unidades que me quedan. Entonces lo que estoy diciendo es que a este le tocan 40 y a este le tocan 20. Es decir, al final es lo que me falta por repartir lo divido entre esos pesos. En los pesos que me marca la variante. ¿Vale? Entonces esa es la idea. La idea evidentemente esto no se hace con 2 sino con los n cuadrados que tenemos. Pero al final es de todo lo que tengo que repartir, que es físicamente, para la segunda fase M medios, que es todo lo que me queda en la segunda fase, lo divido entre todas las variantes. Y con eso ya vamos consiguiendo el valor correspondientes. Si en alguna me he pasado, pues lo doy cuenta. Lo estoy explicando mal, perdona. Lo que yo divido es el M mayúscula. Y si en alguno, que es lo que debería tener en total, si alguno ya he muestreado más de lo que debo tener en total, pues ya dejo de muestrear. ¿Vale? Si alguno todavía me falta, pues sigo muestreando hasta ese valor correspondiente. ¿Vale? Esta es la idea. Hay algunos reajustes en el artículo correspondiente que está a puntito de publicación. Los podéis ver más detenidamente. ¿Por qué? Porque a veces se puede pasar del número, a veces tienes que hacer algunos reajustes, pero la cosa sale relativamente bien. Y ya lo único que nos falta una vez aclarado eso es que la estimación final tendrá en cuenta tanto la media obtenida en la primera fase como la media obtenida en la segunda fase. De forma proporcional a los tamaños que hayamos tenido. Es decir, si en la primera fase yo para el estrato 1, el jugador 1, he utilizado 1000 y en la segunda fase para ese mismo jugador he utilizado 100, pues este es 10 veces más importante que este. Por lo tanto será 10 veces la estimación de este, más la estimación de este por 1, dividido por 11. ¿Vale? Es decir, será la estimación, porque ahora tengo dos estimaciones, pues las pondero en función del número de individuos que he usado en cada una de las fases para poder. ¿Vale? Esta es un poco la idea intuitiva que conseguimos para todo esto. Bueno, aquí tenéis, digamos, la formalización, si queréis, matemática de lo que os he estado contando. Aquí tenéis cuáles son las correspondientes poblaciones que tenemos. Tenemos las correspondientes estimaciones de la varianza y ahí escrito del valor de saple, que al fin y al cabo es la media, con lo cual me da absolutamente lo mismo. La característica poblacional son las contribuciones marginales, el tamaño que se selecciona en la primera etapa es el m partido por 2n cuadrado. Se calcula la media, ahí he puesto exp, ¿vale? Y la correspondiente cuasi varianza poblacional, exactamente lo mismo se hace para la segunda fase, calculando las cosas proporcionales a la varianza, como os he contado. Y por último, pues la estimación global es la que tenéis ahí, que no es más que lo que os he contado, las dos estimaciones puntuales pesadas, cada una de ellas por el número de individuos que teníamos en cada una. ¿Vale? Pues esta es la idea, ¿vale? La idea, pues, como todas las ideas, en principio a todos nos parecen buenas, que por eso nos ponemos a investigar con ellas. Y luego pasa a la segunda fase, que es comprobar si esta forma de estimar la cosa mejora o la cosa no mejora. Pues la realidad es que a veces es mejor y a veces es peor. ¿En qué es mejor? En eficiencia. Este método es más preciso que el anterior. Siempre. A veces es igual de preciso, menos preciso nunca. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque al fin y al cabo yo estoy diciendo que, en el peor de los casos, me va a pasar que la primera muestra, que es todo uniforme, me va a salir cuasi varianzas uniformes. Y por lo tanto la segunda parte de la muestra la voy a hacer también casi uniforme. Si todo lo hago uniforme, ¿qué método me ha quedado? El primero de todos. Claro, pero para hacer eso, con todos mis respetos, no tengo que montar este lío. Y mucho menos gastar tiempo computacional en este lío. Porque el otro es más ágil computacionalmente hablando. Entonces, si monto este lío es porque de verdad tiene que haber alguna mejora. Con lo cual, esto lo hay que hacer cuando en el juego vuestro veáis que esto y esto es importante. O al menos una de las dos cosas. Es decir, tú coges tu juego y piensas, ¿los jugadores son más o menos iguales o hay jugadores muy distintos? Si respondes, ¿son todos ellos más o menos iguales? Pues por aquí no va a ser la mejora. Segunda pregunta, ¿la posición en la cual yo llego es importante? No, no es importante. Pues entonces no ganas nada, no hagas este método. Quédate con el primero. Si respondes sí a alguna de las dos preguntas, entonces este método te mejora. Así de ser. Como no podía ser de otra forma, nos dedicamos a mirar los juegos anteriores, los que estaban en el artículo anterior, y a compararnos con ellos. A comparar si mejora o empeora. Juego de votación. Claramente mejora. Tanto que pasa no tener error. ¿Por qué conseguimos que un juego de votación ya no tenga error? Pues no tiene error por un motivo muy sencillo. Porque directamente en un juego de votación simétrico, como es el caso, automáticamente, si yo me sé la posición, me sé si es ganador o perdedor. En el Parlamento Español, ¿cuál es el jugador ganador? El que ocupa la posición es 176. Son 350 diputados. Si yo les ordeno, el que ocupe la posición 176 es el que da el voto ganador, porque es el primero que consigue hacer mayoría. No, eso es solo si todos los jugadores son simétricos. En el caso que estamos suponiendo, suponemos que tenemos 350 diputados, todos ellos simétricos. En el sentido de no hay órdenes de partido, cada uno va a su lado, no hay ningún tipo de coaliciones ni nada. ¿Vale? Os lo pongo más sencillo. Imaginaros que esto es una votación de una comunidad de vecinos. Y en la comunidad de vecinos hay 50. Sí, o sea, la comunidad de vecinos. No se conocen, estamos recién llevados, esto es una promoción y todavía no nos conocemos entre nosotros. ¿Vale? Pues en ese juego, que cada jugador es individual, no conoce a los demás y por lo tanto votarán indebente, por decirlo de alguna forma. Si hiciera un juego de votación, los 50 tíos que están en la comunidad de vecinos son igualmente importantes a priori. Y si yo les ordenara y calculara su contribución marginal, el tío que está en la posición 26 sería el que marcaría la victoria. Es decir, conseguir sacar lo que queremos en la comunidad de vecinos. ¿Es decir que es solo si trompa? Claro, si es un juego de votación. Vamos juego a juego. Este es el primer juego que es un juego de votación simétrico. Es decir, estos son mil jugadores, todos ellos igual de importantes. Entonces, en un juego con mil jugadores, todos ellos igual de importantes, el jugador que ocupa la posición 501 es el ganador. Con lo cual, ¿qué me pasa? Los estratos de P sub I, 501, es decir, todos los estratos de cualquier jugador en la posición 501, sus contribuciones marginales valen todos ellos 1. Mientras que todos los demás estratos, sus contribuciones marginales valen todos ellos 0. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la variabilidad en cada estrato? 0. En absolutamente todos los estratos, la variabilidad es 0. Si conseguís eso, siempre haciéndolo. Es así de sencillo. Es decir, si conseguís un juego de tal forma que la varianza en cada estrato y en todos los estratos es 0, entonces lo va a hacer perfecto. No tiene ninguna complicación. Este caso es un caso en el que lo va a hacer perfecto. Es una mejora sustancial con respecto al caso anterior, porque en el caso anterior había errores en este juego. ¿Vale? No, porque la diferencia es que antes donde cabía la diferencia era en los pesos. ¿Me explico? Le voy a poner el caso más concretito. Dos jugadores con dos posiciones. ¿Vale? Yo ahora lo que hago es, voy a estimar aquí una media, aquí una media, aquí una media y aquí una media. ¿Vale? Pero luego cada media va multiplicada por el peso de su estrato. Es decir, la media que tengo aquí va por 0.25. La media que tengo aquí va por 0.25. ¿Vale? Y eso lo sé a priori. Concretamente, debo ser correo. 0.50 en cada una porque tiene que sumar uno por filas, que es por cada uno de los jugadores. ¿Vale? Y esto ahora está fijado. Antes no. Porque antes como cogía jugadores me ponían a coger 3 de aquí, 2 de aquí, 1 de aquí, 7 de aquí. Por lo tanto las medias ya no salían igual. Esa es la ventaja del estratificado. El estratificado garantiza que yo hago la media de cada estrato, pero luego los pesos de cada estrato son teóricos y fijos. ¿Por qué? Porque en el valor de esa fe yo sé cuál es el peso de cada estrato. Todos ellos tienen exactamente el mismo peso. Con lo cual el jugador iésimo, todos ellos, todos los estratos que corresponden al jugador iésimo con su posición 1, 2, 3, 4 hasta la enésima, todas ellas tienen exactamente el mismo peso. Y esa es, digamos, la ventaja conceptual por lo que funciona bien. Bueno, pues aquí tenéis un caso en el que funciona perfecto. Que es cuando consigáis que en un juego las varianzas de todos los estratos sean cero, lo borda. ¿Vale? Decid en favor de Maliki que él también lo bordaba. ¿Vale? Cuando os he dicho que Maliki mejoraba al que había antes, pues aquí tenéis un caso en el cual le mejoraba. Maliki aquí es mejor que el artículo que os comenté el otro día de 2009. Vamos con otro juego, que es también un juego de votación, pero este ya no es simétrico. Ya todos los jugadores no pesan igual. Por lo tanto, como todos los jugadores de sprint no pesan igual, ya aquí no es cierta la afirmación que hacíamos anteriormente. ¿Es cierto que va a mejorar? Sí. ¿Por qué? Porque hay jugadores más importantes que otro, al ser no simétrico. Hay jugadores que tienen más votos que otros y por lo tanto son más importantes. Y además importa la posición. Porque en los juegos de votación y en el centro anda el logro. Cuando se llegan posiciones centrales es cuando uno consigue ser determinante. Si llegas muy al final ya están todos de acuerdo y por lo tanto no pinchas ni cortes. Si llegas muy al principio todavía no hay nadie de acuerdo y tampoco consigues mejor. Bueno, pues en este juego, que es el mismo juego que vimos en el caso anterior, ahí tenéis en la tabla correspondiente, que no sé si se ve muy bien, pero podéis comprobar para cada uno de los juegos su error mínimo, su error máximo y su error teórico. El error mínimo, que es lo que tenéis al principio, le tenéis calculado también para. Sim es el juego simétrico, que sería el que os comenté el anterior día. La segunda columna es el ST, que es el estratificado óptimo, que es el que os estoy comentando hoy. Y las últimas dos son las de MA, que son las de Maliki. Vale, tenemos calculado cuál es el error y luego tenéis en porcentaje la variación con respecto al caso anterior. Es decir, cuando hoy os aparece, por ejemplo, en la de 10 elevado a menos 3, la primera columna que tenéis, os aparece primero 8,83, 3,104 y 31,00. Esos son los errores teórico, mínimo y máximo que vimos el otro día. Luego tenemos que para el estratificado, los errores que hay es de 8,468, 2,608 y 19,51. Y luego tenéis abajo el porcentaje de mejora. ¿Vale? Con lo cual podéis comprobar que ahí tiene una mejora del 4,1, del 15,97 y del 37,0. Esas son las situaciones que vais viendo. Sin embargo, podéis ver que Maliki no tiene error teórico, por lo tanto no puedo poner el error teórico de Maliki, pero podéis ver cómo su error máximo es peor que el que salía con el de 2009 y su error medio, sin embargo, es un poquitín mejor. Bueno, pues aquí la conclusión, lo podéis ver vosotros mismos, es que el estratificado mejora claramente al monstruo anterior y el de Maliki y Pegaturgos, a veces es mejor, a veces es peor, bueno, pues os iba la vida. O sea, el de Maliki aquí yo diría que es similar al de 2009, a veces es mejor y a veces es peor. Si hablaríamos en comparaciones de incomparable, en el sentido de que no puedo hacerle una estructura de orden, mientras que el nuestro claramente es mejor, porque siempre es mejor. Podemos ver más resultados, aquí tenéis el juego del aeropuerto, pues el juego del aeropuerto nos pasa exactamente lo mismo. Se puede comprobar que también siempre el estratificado es mejor, mientras que el de Maliki, pues a veces es mejor y a veces es peor. Tampoco queda claro lo que tenemos que conseguir en él. Y aquí tenéis, por ejemplo, el juego en el que no somos mejor. Ya que os he dicho que depende del juego, si es mejor o no, si es mejor, aquí tenéis el juego de los zapatos. El juego de los zapatos, si recordáis, eran zapatos derechos, 50 tíos tenían zapatos, sí, son 100. 50 tíos tenían zapatos derechos y 50 tíos tenían zapatos izquierdos. Y el resultado del juego era cuántas parejas de zapatos hacíamos. Entonces, si había 7 tíos con zapatos derechos y 5 con zapatos izquierdos, pues era 5 el resultado. ¿Vale? ¿A qué importa mucho el orden? Pues no. Si yo llego en una posición, pues dependerá de si han llegado más zapatos de los otros. Pero no tanto de la posición. Si yo llego en la posición, 2. Pues tengo un 50% de posibilidades de que en la posición 1 haya llegado un zapato igual que yo y no hagamos nada, o haya llegado un zapato distinto que yo y hagamos algo. Pero es que si yo llego en la posición 30, me pasa un poco lo mismo. Depende de si en las 29 posiciones anteriores han llegado más zapatos de los míos o de los otros. Entonces aquí la posición no es muy relevante. Estén unas o en otras, la cosa no cambia. Excepto en la primera y en la última. Que en la última siempre ganas y en la primera siempre pierdes. No es que sea exacto, ¿eh? Os digo yo que es, digamos, sí que tiene cierta probabilidad y sí que hay ciertos momentos que tienes un poquito más de probabilidad que otros. Pero la verdad es que es bastante fina, por decirlo de alguna forma, la elección. ¿Perdona? ¿No también? No especialmente. Por lo menos en el momento que te vas alejando del centro. O sea, una vez que te vas haciendo hacia el centro. A lo mejor en la posición 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 7, 7. Pero cuando estés, si tú piensas, 10.000 jugadores, en el centro las pares y las hipas están absolutamente grandes. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, podemos ver que es un juego en el cual la posición no importa mucho. Y los jugadores, ni te cuento, son todos simétricos. Con lo cual, este juego a priori es un candidato nato para que las cosas vayan mal al algoritmo. Porque no cumple ninguna de las premisas para que tenga buen comportamiento la idea de los estados. Y ahí lo podéis ver. Básicamente, si miráis los errores del primero y miráis los errores del segundo, pues sale con respecto al nuestro, que a veces es mejor y a veces es peor. Básicamente, lo que marca el azar. Sin más. Por ejemplo, ahí podéis ver una mejora en el primero del 29, el 2 y el 2%, pero en el segundo tenéis una mejora del 5, un empeoramiento del 9 y una mejora del 2. En el tercero tenéis un empeoramiento del 21, del 22 y una mejora del 2. Y así sucesivamente podéis ver que se intercalan. Con bastante asiduidad, signos positivos y negativos. Pues lo he dicho. Si no es importante estas dos clasificaciones en el juego, no merece la pena. Porque no consigues mejorar para prácticamente nada. ¿Vale? En el caso de Maliki la cosa le va todavía peor. Es decir, en el caso de Maliki casi se puede decir que es peor que el de 2009. ¿Vale? Porque podéis comprobar que en la mayoría de los casos tiene pérdidas y pérdidas no menores. Menos 14, menos 31, menos 20, menos 37, menos 36, menos 21, menos 43, menos 35, menos 25, menos 10. Y solo en dos momentos gana por poquito, el 3 y el 3. Con lo cual claramente no le sale una media precisamente de cero. ¿Vale? Y el de 2009 y este son prácticamente iguales a todos los casos. Y aquí tenéis un último que es el de largo de recuprimiento mínimo. En el cual ahora sí que podéis ver que tanto nosotros como Maliki mejoramos a la solución de 2009. Es un caso en el cual se mejora sistemáticamente a la solución de 2009. Y entre nosotros y Maliki prácticamente estamos igual. Es decir, es una situación en la cual Maliki es igual de bueno que nosotros. O igual de bueno que este último artículo y mejor que en el de 2009. ¿Vale? Se puede ir mirando muchos juegos y verlos. Pero la idea intuitiva que quiero que os pedéis, porque esto tampoco es un curso para que otros hagáis expertos de que fía de juegos es. Si el juego le influye el orden y le influye el tipo de jugador, los jugadores son distintos. Entonces, esta forma de estimar va mejor. Si no le influye, va peor. Ya está. En función de una cosa, hacer una cosa o hacer mal. ¿Vale? Esto con respecto a la eficiencia. Bueno, aquí tenéis justo toda la explicación de por qué cada uno de los juegos va bien o va mal. Porque eso está contando yo verbalmente. Que el juego de los zapatos pues da lo mismo porque no hay diferencia entre los jugadores. Porque no hay jugadores distintos. Y así sucesivamente para cada uno de los juegos. No me voy a extender mucho más. ¿Vale? Aquí acaba la presentación. Era en Toledo, como podéis comprobar, y leí las vistas correspondientes. Sin más, esto es lo que quiero que os quedéis de la explicación de hoy. Aquí funciona mejor y funciona mejor cuando se hagan esas características. Quiero hacer una apreciación computacional. ¿Vale? En el caso anterior, la ventaja que teníamos para algunos juegos es que se calcula el orden completo. Entonces, al calcular el orden completo, tú vas mirando y dices, ¿cuánto vale VDS de este jugador? Y ahora tengo la de VDS de este más el anterior. Y ahora la VDS de los anteriores más este otro nuevo que ha llegado. Es decir, según el juego que sea, el cálculo de la VDS en cadena, por decirlo de alguna forma, que es lo que te garantiza poder mirar los órdenes. Hay ciertos juegos que eso ayuda. Que permite hacerlo más rápido, por decirlo de alguna forma computacionalmente. El poderlo hacer en cadena, en uno. Ahora ya no lo estoy haciendo así. Porque ahora mismo lo que estoy haciendo es cuando coge un elemento de un estrato, digo, coge un juego, el jugador, yésimo está en la posición jésima. Y ahora coge unos cuantos que hay delante y mira a ver cuánto vale. Claro, al coger unos cuantos que está delante, pues cada unidad que tengo la tengo que calcular independientemente de la inmediatamente anterior. Eso, según el juego, hace que sea más lento el cálculo de cada una de las unidades muestrales. Porque yo lo que he contado es eficiencia bajo la premisa de que muestreo exactamente el mismo número de unidades muestrales. Si en el primer caso muestrear una unidad muestral se tarda una unidad de tiempo computacional, la de fijo. Y en el segundo caso muestrear una unidad muestral se tarda tres unidades de tiempo, pues evidentemente para calcular el mismo tamaño muestral, el segundo algoritmo puede tardar tres veces más que el primero. Pero es que eso, no es que queramos hacer trampa y no computar, pues que depende del juego. Hay juegos en los que esto no pasa y hay juegos en los que esto pasa. Entonces es una cosa a tener en cuenta, porque básicamente si eso pasa en tu juego, a lo mejor compensa hacer el primero de los juegos con más unidades muestrales. A lo mejor tarda el mismo tiempo en correr tres mil unidades muestrales en el juego de 2009 que mil unidades muestrales en el juego de 2016. Entonces claro, si pasa eso, pues a lo mejor sí que es más efectivo tres mil unidades del juego de 2009 que mil en el juego de 2015 o de 2016. Pero eso ya depende de los juegos, hay juegos en los que pasa y juegos en los que pasa. Bueno, pues con esto termino la parte correspondiente de cómo se puede estimar el valor de Sardinia. Cuenta. Sí, el problema es que lo tienes que decidir a priori. O sea, el problema es que a priori tú tienes que decir en qué estratos te va a pasar eso. O sea, tú sí que puedes decir, ojo, este estrato es delicado. Y como este estrato es delicado, le voy a meter más muestra porque es delicado. El problema es que eso te obliga a ti a saber qué estratos son delicados y qué estratos no. Y nuestra premisa siempre es que vamos a hacer un método pa' tontos. Que en principio lo puedan hacer mecánicamente porque la idea de todo esto siempre ha sido poder generalizar la teoría de juegos al uso común. Y para hacerlo al uso común necesito una metodología que tú metas el jueguecito, le des al botón y funciona. No, cuando tú haces la primera población, ¿vale? En la primera población, en la primera muestra, en el 50% de los datos, calculas el error teórico. Al igual que en el primer artículo, no os lo he detallado porque en la presentación no está, hay una forma de calcular el error teórico de forma similar a como lo hicimos a la anterior vez con gotas. Entonces consigues al final una cota máxima del error y entonces lo que te puedes terminar dando es la estimación más menos una cota. Sí, pero para eso te vuelvo a pasar. O sea, vuelves a hacer la misma premisa. Y es la premisa de que tú vas a conseguir una información previa, con esa información previa lo vas a procesar y vas a diseñar el muestro posterior. Me intento explicar, es decir, tú lo que propones es, me cojo una primera muestra. Con esa primera muestra veo todo lo que pasa y hago un mejor diseño. Lo puedes hacer, pero te obliga, digamos, a meterte más en las tripas del proceso. O sea, lo que intento explicarte es, hay muchas técnicas en muestreo para conseguir mejorar la precisión correspondiente, pero todas esas técnicas requieren, digamos, de un preproceso mayor. Que no digo yo que no se puede hacer, pero lo que tendrías que conseguir es automatizarlo. Automatizarlo. Automatizarlo en el sentido de, hago esto, hago este número, calculo esto, pasa no sé qué, es decir, mecánico, que lo haga el ordenador. Y tú tienes que conseguir ver si todo el tiempo que has gastado en hacer todo ese proceso compensa la mejora que logras posteriormente. Porque al fin y al cabo, seamos honestos. Esto consiste en que el ordenador corra durante X tiempo y consiga la mejor precisión posible. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que los dos factores más influyentes son estos. Que una vez diferenciados estos dos, ya solo para juegos particulares le puedes encontrar más factores. Es decir, si tú dices, para un juego de no sé qué, entonces tú dices, como me sé de su estructura, sí puedo afinarlo más, y sí puedo hacer los estratos, y sí puedo hacer preprocesos, y sí puedo hacer otras muchas cosas mejor. Pero para eso tengo que saber el juego, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya es ir juego a juego. Es decir, yo os invito que si vosotros necesitáis esta técnica para un juego en concreto, hagáis la labor que ella propone. Que es, oye, para mi juego en concreto, ¿puedo encontrar una mejor forma de estratificación? Vale. Si la puedes encontrar, adelante con ella. Pero vuelves, pero en todos los que estarás... Pero ¿cómo haces el efecto de diseño? Porque claro, el efecto de diseño, por lo que yo sé, que tampoco soy un experto en el tema, básicamente lo que tú haces con el efecto de diseño es comprobar el error que estás cometiendo en cada uno de los casos. Una medida de error. Entonces, digamos, esa medida de error, la forma que a mí me resulta más intuitiva de verlo es un error de lastimación. Para mí. Me explico que intuitivamente para una persona externa lo que le importa es si el número que le has dado es más correcto o es menos correcto. ¿Vale? También me dice que esto tiene una ventaja con respecto a los diseños sociológicos y demás, donde es mucho más necesario meter todo ese tipo de conceptos. Y es el hecho de que aquí seguro que no me están engañando los datos. En una encuesta sociológica se tienen que meter muchos efectos de diseño y demás, porque yo no sé si al que le pregunto me está mintiendo o no me está mintiendo y cosas similares. Aquí eso no me pasa. Porque seguro que no me están mintiendo. Seguro que el dato es preciso. Entonces, en ese sentido es menos necesario hacer otro tipo de historias. Pero vamos, sería cuestión de mirar con detalle. A ver si podría apostar. Vale. ¿Tenemos la idea? Vale, pues vamos a jugar un poco. Os dije el otro día que me preguntaste sobre temas de programación y si estaba hecho y no sé qué, y quedé en que os traía el jueguecito. Bueno, pues os lo voy a jugar con vosotros un poco delante. No os le doy porque no está aprobado del todo. Pero vamos, igual que os prometí, que en un año debería, en menos de un año, esto debería estar colgado de la página web del grupo de investigación. ¿Vale? Con lo cual, si contiguéis la página web del grupo de investigación, pues en un plazo, no te sé decir de cuánto, porque tendremos que comprobar que funciona, debería estar. Pero para que le veáis. Le tengo que pasar así porque si no, no me deja descargarme. Si le pongo el .exe cuando me lo paso por correo, directamente piensa que es un virus. Y entonces me dice que no va a tu día. Como veis, se ha ejecutado sin ningún problema. Y yo no tengo ningún cariño a este ordenador. La ventaja que tiene es de cómo está programado. Y el mérito no es mío. Entonces lo con un compañero informático que se llama Julio, lo diseñó. Y entonces le pedimos algo muy sencillito y muy complicado por lo que luego nos dijo. Dijimos, queremos que funcione con cualquier Windows, con las cosas más básicas sin tener que instalarse nada. Y nos dijo, tiene muy mala leche. Pero nosotros lo que queríamos era que de verdad funcionara con las cosas básicas de Windows. ¿Por qué? Pues por dos motivos. Primero porque cuando tiene que instalarse dentro del ordenador, que suele ser lo habitual, pues a mucha gente le da reparos. Y queríamos que funcionara de verdad como un .exe de los de toda la vida. De estos que tú te lo llevas en el pendrive y lo ejecutas desde el pendrive y no hay problema, lo ejecutas desde cualquier lado y no hay problema. Es decir, queríamos eso. Eso nos ha llevado, pues que es así de feo. Nos ha llevado a que no le hemos podido poner colorines, ni le hemos podido poner cosas, digamos, temas espectaculares. ¿Por qué? Cuando programas en cosas muy básicas, pues la cosa cuesta un poco más. Pero ahí tenéis lo que os he estado contando en estas clases. Ahí tenéis. La primera pestañita que tenéis arriba es el valor de esa play exacto. Como buen problema es exponencial. Con lo cual, cuidado con darle a esta pestañita, porque si se lo metéis con un conjunto de datos de mil jugadores, pues directamente se os va a quedar colgado y no va a hacer nada. Bueno, no va a hacer nada. Se va a quedar procesando y procesando y procesando y procesando hasta que lo cortéis vosotros. Pero si el juego es pequeñito, si el juego es de 10, 12, 20 jugadores, pues te lo hace. Te lo hace y te calcula el valor exacto. La segunda pastillita que tenéis a Prox Aplay es la aproximación del 2009. Es decir, es la aproximación del valor de Aplay con el juego correspondiente simétrico. Con todo es el muestro aleatorio simple. La tercera pestañita es el estratificado de Prox Aplay. Como tu nombre indica es el de un modelo de muestreo estratificado que os he contado en la clase de hoy. Esta pestañita que tenéis aquí, evidentemente, se puede hacer, pero hay que hacer una para cada juego. ¿Cuál es la ventaja? Hombre, que he hecho uno es relativamente fácil reproducirlos. Es decir, si yo ya tengo hecho uno para un juego, ¿qué tengo que hacer para el otro juego? Solo me tengo que meter en las tripas y cambiar cómo se calcula la contribución marginal del juego. Es decir, que si no es complicada la forma de calcular la contribución marginal, hacer uno igual que este para otro juego, pues me puede costar una tarde de programa. ¿Vale? Es decir, la ventaja es que previsiblemente son fácilmente reproducibles. Como os comenté el primer día, la idea es conseguir financiación para precisamente hacer eso. Contratar un informático, buscar los 100 juegos más relevantes en la literatura de teoría de juegos y hacer un listado, un directorio con los 100. ¿Vale? Primero empezamos con esta idea. Posteriormente, como os he comentado, también nos ha surgido la opción de hacerlo con R porque seguramente es más fácil de toquetear por parte de los investigadores. Esto ya depende de a qué investigador vas dirigido. Si tú estás pensando en un sociólogo, pues no te va a tocar R, a lo mejor. O le va a costar más, o a lo mejor sí, dependiendo. ¿Vale? Entonces, nos parecía más intuitivo un módulo de pestañitas. No sé por dónde tiraremos en el sentido de, no te sé decir, dentro de cinco años, si nos habrá dado por escribir los 100 programas en R o los 100 programas en esto. Lo que sí que vamos a hacer es escribir unos cuantos en uno y en otro. Es decir, para que se vea que las dos plataformas se pueden hacer y que el que quiera coger en R, pues a lo mejor yo me hago cinco ejemplos en R. Y digo, mira, si tú quieres otro, pues ya te metes en R en las tripas y te lo programas. ¿Vale? Y si conseguimos financiación, pues la idea es hacer un directorio, una librería completa. Tanto en R como en software, digamos, más amigable, entre comillas. Porque a mí R no me parece que no sea amigable, pero hay gente a la que sí. Simplemente, para que veáis cómo funciona. Tú te buscas aquí lo que quieras. ¿Veis que ahí pone pruebas Apple? ¿Vale? Lo que tenéis ahí son las elecciones últimas, no, las penúltimas. Ahí tenéis los partidos políticos y la representación que tuvieron. Hubo 10 partidos políticos representados en el Parlamento Español. El Partido Popular con 123 votos. El Partido Socialista con 90. Podemos con 69. Ciudadanos con 40. Luego estaba Esquerra. Luego estaba Democracia y Libertad. Luego estaba el PNV. Luego estaba Viltu, Izquierda Almida y Coalición Canaria. ¿Vale? Son todos los partidos que tenéis ahí. Bueno, pues, si tú le metes este juego, el juego del Parlamento Español, es un juego de votación no simétrica. Porque lo que sí que voy a suponer es que hay disciplina de voto. Es decir, que si los del PP deciden votar algo, lo votan todos. Y si los del PSOE deciden votar algo, lo votan todos. Cosa que es casi siempre cierta. ¿Vale? En la abstención al presidente fue que no, pero si yo lo ejecuto, corre muy rápido. Corre muy rápido porque son 10 jugadores. ¿Vale? Si fueran más jugadores le costaría más correr. Y ahí tenéis la solución. Lo que tenéis en la columna de la derecha es exactamente el valor de Sable. Sable sería, por decirlo de alguna forma, el poder que tiene cada uno de los agentes o de los partidos políticos que tengáis. Mirad una curiosidad. Le da exactamente el mismo poder al PSOE que a Podemos. ¿Lo veis? ¿A qué se debe esto? Pues simplemente que no existe ninguna coalición en la que sustituyendo PSOE por Podemos salga ganador. Bueno, toda coalición que sumado a quien sea más PSOE, quitas al PSOE y pones a Podemos, es igual de ganadora o igual de perdedora. Es decir, a título de ganar votaciones, en este caso, los 90 y los 69 son idénticos. Esto pasa mucho. Y esto además es así. Cuando uno está preocupado de si consigue el apoyo, tú quieres el apoyo para conseguir ganar. ¿Vale? Os cuento una curiosidad que yo me enteré hace poco. Resulta que la coalición en el Parlamento actual de PP, más Ciudadanos, más Coalición Canaria, más Partido Nacionalista Vasco, suma 175 en el Parlamento actual. Lo cual no da para nombrar presidente, porque para nombrar presidente necesita 176. Pero sí da para aprobar unos presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque los presupuestos generales del Estado lo que dice la ley es que los presenta el Ejecutivo y se los tiene que tumbar el Congreso. Es decir, están en vigor hasta que el Congreso consiga tumbarlos. Es decir, hasta que el Congreso consiga 176. Por lo tanto, si tú tienes 175 y la oposición 175, el voto de calidad la tiene, en este caso, el Ejecutivo, que es el que los presenta. Por eso es muy curiosa la situación, porque para elegir presidente esa opción no era válida. Y por lo tanto el PP no pudo hacer maniobras con el PNV, porque no le sirve bien. Sin embargo, para los presupuestos sí está haciendo maniobras con el PNV, porque sí le sirve. ¿Vale? Que son curiosidades de cómo va el sistema de votación. Para que os deis cuenta la diferencia de un voto. El hecho de un escaño al PP le permite una alianza de, en vez de tener que contar con el PSOE, poder contar con el PNV. Que de tamaño en cuanto a votos son muy distintos. Pero al final le sirve. Para los presupuestos igual uno que otro. Mientras que para presidente solo es el euro de los dos. ¿Vale? Evidentemente aquí es un análisis muy simple. Digo muy simple en el sentido de que se está presuponiendo que cualquier coalición es posible. Se está presuponiendo, por ejemplo, que es viable PP más Podemos. O sea que en la vida real, pues seguramente no lo sea. ¿Vale? Digo seguramente porque en política yo ya seguro no hay nada. Pero seguramente sea más difícil de conseguir. ¿Vale? Pero sí que nos sirve para hacernos una idea del poder que da una cierta situación de votos o de escaneos. Por ejemplo, con respecto al PSOE y con respecto a Podemos sí que es cierto lo que hay en el euro. En el sentido de que sus aliados naturales, por un lado o por otro, uno quiere sustituir al otro. Y podríamos entender que no le ha dado una ventaja comparativa a esos 90 con respecto a esos 69 que tenéis. ¿Vale? Bueno, este archivo le puedo guardar si quiero o le puedo no guardar. Eso con un número de la verdad. También puedo cambiar evidentemente el número de votos. Es decir, yo puedo decir que en vez de 173 pues quiero 180. Si son 180 me cambian los porcentajes. ¿Vale? Sí, me sigo pareciendo. No, si te das cuenta el de arriba ha pasado a 0.41. 0.40 y el otro tiene a 0.41. ¿Vale? Cambian algo. No cambian mucho porque al fin y al cabo el poder es el poder. Hombre, si os dais cuenta que esto yo siempre lo hago. Es una curiosidad muy buena. ¿Vale? 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 Si pongo que hace falta mayoría absoluta, es decir, perdón, unanimidad, ¿qué me pasa? Que todos valen lo mismo. Todos son igual de importantes. Si necesito que todos nos pongamos de acuerdo, tan importante es el que tiene 123 como el que tiene 1. Porque uno discrepa y lo hemos liado. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, se puede comprobar como es muy importante el número de votos que se requiere para una ley para saber si tú eres más o menos importante. No, porque hay otras posibles coaliciones ganadoras. Es decir, si tú pones 123, el PP gana más, sube al 0.59 porque él solo llega, pero hay otras posibilidades sin él. Claro, también puedes sumar los 129. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay varias alternativas. Pero podéis comprobar como va variando el poder en función de dónde pongas el límite, de cómo pongas las cosas. Esto es lo que os comentaba cuando la Unión Europea estaba divirtiéndose con esto del sistema de votación, que era lo que hacían de forma un poco manualmente sin haberse hecho las cuentas. Pero eso es lo que deberían hacer. Te coges todos los gobiernos y empiezas a decir, a ver, señores, vamos a ver cómo vamos a terminar votando. Y ya está. Luego, si tienes partidos más afines, en este caso países más afines, por ejemplo, en política agraria, pues España a lo mejor tiene una política agraria similar a la que necesita Italia. ¿Vale? Entonces, que te den muchos votos a ti o que te den muchos votos a Italia en política agraria a ti te da un poco igual. Porque normalmente coinciden tus opiniones con las distintas. ¿Vale? Pero a lo mejor en otras cosas no. A lo mejor tu política agraria coincide con la de Francia. Pero tu política migratoria o de defensa de la frontera son muy distintas. Entonces, al final, es difícil encontrar un país que te dé igual. Al final, el poderle hay que discutir. Lo que puedes buscar es el punto de corte más proporcional a los votos. Pero eso ya sería una discusión de si eso es lo más justo. Bueno, sí. A ver, definir lo más justo. Claro. O sea, tú puedes definir cuál es el punto de corte que consigue que la representatividad de cada votante sea similar al poder que tiene, por decirlo de alguna forma. Es decir, que si tú tienes el doble de votos que otro, tu poder sea el doble que el del otro. Sí. Yo es que la idea de justicia, como sé de teoría de juegos, la he peleado muchísimo en la vida. Y lo primero que te das cuenta es que es subjetiva. Es decir, que cada uno tenemos una idea de justicia totalmente distinta. Y que, por lo tanto, lo que para unos es justo, para otros es súper injusto. La idea más sencilla de justicia, casi todos tenemos la proporcional, siempre y cuando estemos en cantidades parecidas. Porque en cuanto nos vamos a cantidades no parecidas, ya no nos parece justo la proporcional. Pongo un caso muy claro. Hay una deuda, ¿vale? Y tenemos mil familias, los cuales están muriendo de hambre y se les debe a cada uno mil euros. Y luego tenemos un millonario, el cual tiene cien mil en la deuda. ¿A quién se lo daríais? Pues a la gente le parece mucho más justo dárselo a mil familias pobres. La proporcional no manda eso. La proporcional manda que al millonario le den la mitad y la otra mitad la familia pobres. ¿Vale? Pero eso, claro, depende de cómo lo veas. Bueno, más allá de eso. Dime. ¿En unos cero y en otros? Finita. El de cero no le das nada más. Claro. Físicamente tú al de cero le va a decir el estrato que ya no hay que... En realidad le va a decir a los que tienen varianza cero, por definición, lo que necesitan es una unidad muestra. Porque si tú tienes varianza cero, lo único que necesitas es coger una muestra para saber cuál es la contribución marginal de ese estrato. Como ya has cogido mucho más de una muestra, porque has cogido obligatoriamente todas las de la primera fase, automáticamente en la segunda fase ya no le dan nada. Por lo tanto, todo aquel que tiene varianza cero le desaparece si quiere de la cuenta. No, le desaparece o le calcula su parte proporcionante, como es cero. El único caso de programación que le tuve que hacer, porque si no me dio error, fue cuando todos son cero. Cuando todos son cero, evidentemente lo que le mandé es que lo hiciera de forma proporcional. Que era el caso de que ya no cometía errores, que era el primer caso de todo. Bueno, este es el caso del supply exacto. Tenéis luego la prueba supply 2, que es el parlamento actual. Estos son los votos del parlamento actual. Podéis ver cómo ha cambiado la cosa. Podéis comprobar que el PP pasa de 0,40 a 0,44. Le ha mejorado un poco el poder de los 123 a los 137. Tampoco es que se haya convertido en el rey del mambo. Los dos partidos, el 85 y el 71, les vuelven a ser iguales. Es decir, formalmente hablando, Podemos y PSOE se encuentran comparativamente entre ellos igual ahora que antes. Han perdido los dos. Poder, ¿vale? Pero comparativamente hablando, ni el hecho de pasar de 90 a 85 por parte del PSOE, ni el hecho de pasar de 69 a 71 por parte de Podemos, les ha supuesto una ventaja estratégica a ninguno. Los dos siguen en el mismo juego. Y luego podéis ver, por ejemplo, cómo el último jugador, que tiene uno, pincha mucho menos que el antepenúltimo, que tiene dos. ¿Vale? No es el doble uno que el otro. Y el de cinco, claramente, si le comparáis con el de dos, pues está un poco por debajo. Y así sucesivamente. Es decir, veis que la proporcionalidad no se está cumpliendo. Esto es el cálculo exacto, ¿eh? Aquí no me estoy equivocando en nada. Esto es el cálculo preciso y concreto que tiene cada uno de ellos. Bueno, pues ahí podéis ver y jugar con el poder de cada uno. Con esto lo que se suele comprobar muchas veces, porque a mí lo que me parece más interesante, y siempre lo he dicho, es si el número de votos se refleja en el poder. A mí no me preocupa tanto si los votos son proporcionales a los escaños, sino si los votos son proporcionales al poder final que tiene cada uno de los partidos. Y para eso me gusta, digamos, hacer este tipo de análisis. ¿Vale? Los hemos hecho muchas veces de comprobar si el partido que tiene tal porcentaje de votos tiene ese porcentaje correspondiente o no. Sale que no. Es decir, es igual de desproporcional, por decirlo de alguna forma, que el caso de los escaños correspondientes. Si os dais cuenta, el PP tiene el 44% del poder y no tiene el 44% de los votos. ¿Vale? Tiene menos de ese porcentaje de los votos. Tener los votos agrupados, pues siempre te ayuda a tener más poder en ese sentido. Mientras que el PSOE, por ejemplo, con el 19% de los votos, ¿vale? El sí tiene más del 19% de los votos y sin embargo tiene el 19% del poder. Por lo cual, el PSOE aquí tiene menos poder que votos. Con lo cual, eso ya depende de las posibles coaliciones y de cómo salgan los votos. Solo una curiosidad. ¿Está mirando el comportamiento del último individuo? No te calmo. Bueno. ¿Viste la idea? Esto es con respecto al valor exacto. ¿Vale? Evidentemente, yo lo que os he contado en la clase de hoy es el valor aproximado. Esta es la que os conté en la clase del otro día. Yo lo pasaré al valor aproximado estratificado. Con respecto al valor aproximado, ¿qué parámetros tiene? El primero es la semilla. ¿Vale? Evidentemente, como todo método aleatorio, lo primero que le tenéis que poner es una semilla. ¿Para qué? Pues para que sea reproducible. Entonces, yo ahí he puesto semilla 83. Le podéis poner la que os dé la que hagan. Ya sabéis que las semillas hay un mundo sobre ellas. Pero bueno, básicamente que sea impar y prima va bien. Lo de impar y sí es prima suele serlo. Pero vamos, excepto el 2, por decirlo de alguna forma, lo que se suele buscar es algún primo. ¿Por qué? Porque normalmente les cuesta más ciclarse. Los que no son primos se te suele ciclar antes dependiendo de los métodos que se utilicen. ¿Vale? Pero más allá de eso, yo probé el 83 y ya está. ¿Votos para ganar? No sé exactamente lo que teníamos en el otro caso. Y veréis que ahí tenéis una pestañita que me permite definir el M. Es decir, me permite definir si voy a tomar una muestra de 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. ¿Hasta dónde la voy a tomar? Bueno, evidentemente, a mayor que ponga ese número, más preciso va a ser, más tiempo va a tardar. Como no puede ser de otra forma. Vamos a verlo. Me cojo cualquiera de los dos juegos, le pongo, por ejemplo, 10.000 y lo hace rápido. ¿Vale? Si tenéis un recuerdo, el PP era 0,44 no sé qué. ¿Veis que ya sacó el 0,44 no sé qué? Pero veis, por ejemplo, esto como es una estimación, podéis comprobar cómo no salen idénticos. Pues hoy podemos. En la realidad lo son. Aquí va a haber una pequeña discrepancia por el error que estoy cometiendo en cada uno de los dos. ¿Vale? Si me voy ya al que más tarde de todos, pues hombre, no es que se eternice, pero tarda un tiempo. Y sí, ¿vale? Esto, claro, cuando lo vais a hacer, decís, pero estamos tontos. Se acabó de ver que el exacto iba a toda caña. Ya, pero es que el exacto es exponencial y esto es polinomial. Es decir, si en vez de un juego con 10 jugadores, pusiéramos un juego con un millón de jugadores, el exacto no lo calcularía, mientras que este tardaría, si este tiene 10 jugadores, pues el de un millón de jugadores tardaría 100.000 veces más, pero lo haría. ¿Vale? Y si el ordenador es suficientemente potente, pues lo termina haciendo en un tiempo más o menos largo. Pues ahí tenéis que la precisión mejora bastante. Esto ya son las pruebas que hemos hecho y que están en el artículo correspondiente. Vale, pero podéis jugar, o cuando esté disponible, podéis jugar. Que no hay trampa ni cartón, es lo que me refiero. Que podéis ir cambiando la semilla, podéis ir poniendo uno, podéis ir poniendo otros y podéis ver, digamos, cuánto de preciso es un cálculo y cuánto de preciso es el otro. Y por último tendríamos el último de los juegos, que es el estratificado. El estratificado me aparece algún parámetro más. Por supuesto me aparece la semilla, me aparece el número de votos para ganar, me aparece el número de iteraciones, hasta aquí todo igual. Y me aparecen dos valores que ahí tenéis. El segundo se ha hablado de él, que es el porcentaje que utilizo para la primera muestra, para la muestra piloto y para la segunda muestra. Que nosotros le hemos fijado en el 50%. Y por eso por defecto ahí ponen porcentaje 0.5. Pero ya que lo programamos, pues dejamos la libertad para que cada uno en su juego, pues decida si prefiere dar más peso a la parte del piloto o decide dar más peso a la otra parte. Evidentemente si decides que todo el peso lo tiene el piloto, es justo el anterior. Es decir, si hay escribo un 1, es justo el anterior. No sale exactamente el mismo resultado por la parte de los números aleatorios, porque no los cogen el mismo orden, ¿vale? Pero sí que podemos afirmar que es el anterior. Y el mínimo que tenéis ahí es simplemente cuál es el número mínimo de unidades que necesito en la primera fase para cada uno de los estratos. Porque claro, nos puede pasar que nos pasemos de listos. Y sin darnos cuenta, digamos, no, a la primera fase le voy a dedicar muy poquita muestra, porque no me apetece. Entonces digo, nada, un 10%. Y luego no me doy cuenta de que el número de estratos es en el cuadrado. Y luego decido que M van a ser 1.000. Y dices, ya, es que 1.000, el 10% de 1.000 son 100. Y 100 dividido entre no sé cuántos 1.000 estratos me da 1 por estrato. Claro, si pongo una por estrato, que va a salir una mierda seguro. Entonces me tengo que garantizar un mínimo por estrato. Entonces ese es el valor mínimo que pone ahí. En realidad es un valor para torpes. En el sentido de que si tú de verdad sabes lo que está haciendo el algoritmo, jamás pondrás el punto de corte y las iteraciones para que dé un valor tan pequeño en los estratos. Pero como os dijimos, nosotros lo pensamos para que una persona, sin saber mucho del tema, pudiera hacerlo. Es decir, que una persona tocando esto no fuera capaz de destrozarlo demasiado, por decirlo de alguna manera. Son los valores por defecto. Evidentemente a poco que le hagas, te da. El código del programa le colgaremos, será abierto. Yo para bien o para mal he decidido que 1. se hace muy poco negocio con esto, con lo cual guardarme los códigos me parece poco útil. A nivel económico para mí. Y 2. Hombre, me he hecho profesor para que la ciencia avance. Y desde luego yo siempre he pensado que la única forma de que la ciencia avance es que todo sea para todos. Y lo que mi cabeza no da de sí, le dé de sí a la capacidad de otra persona. O si no, ya mi cabeza, que también mi tiempo. Porque al final muchas cosas, yo os he comentado, este artículo nosotros lo empezamos y lo dejamos. Y fue a raíz de la publicación en 2014, el de Maliki, que dijimos, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Que nos han ganado? Si nosotros vimos que no nos podían ganar y ya nos pusimos a picarnos a mejorarlo con la charla correspondiente que nos dio la idea y ya tiramos para adelante y se mejoró. Porque al final las cosas son así. Si Maliki no hubiese hecho su artículo de 2014, pues lo mismo nosotros no nos habíamos vuelto a poner con este tema. Estas cosas nunca se sabe cómo van. Bueno, pues simplemente, todo es exactamente igual. Simplemente aquí, pues le ponemos el correspondiente y lo vaciamos con el otro método. Podéis comparar un método con el otro método y con el valor exacto y, por lo tanto, comprobar si la cosa funciona mal, funciona bien o cómo está bien. ¿Vale? Bueno, pues con esto termino la parte correspondiente de lo que me correspondía. He de explicaros muy bien el valor de Sable y sus formas de aproximar ese valor de Sable. Espero que con esto os haya quedado claro que en la vida se puede utilizar claramente el valor de Sable en la vida real. Eso es lo más importante para mí, que os quede de la clase que os he dado. Que si alguna vez, en cualquier mundo que os mováis, necesitéis una solución justa de algo donde está compitiendo gente, pensar en esto. Pensad que una solución puede ser el valor de Sable y que si conseguís el valor de Sable como solución, esto puede ser una forma de llevarlo a cabo en la vida. Por los 20 minutillos que me quedan de clase, los voy a aprovechar para presentaros mi tesis, no porque la tengo un especial cariño, que después de 4 años trabajando en ello uno le tiene algo de cariño a, sino para que veáis el proceso, si queréis, que a mí me llegó, dado que vosotros estáis empezando este proceso y a mí siempre cuando os doy la charla me gusta contar lo que yo viví. Porque por lo que he comentado con algunos compañeros míos, pues no es muy distinto de lo que supongo que vivís cada uno de vosotros. Entonces, me parece una forma siempre bonita de acabar, de enseñar mi tesis y contar un poco el proceso mental que a mí me llevó a ir desarrollando la tesis, por si alguno de vosotros os puede servir, más allá que así se aprovecha y no pues ve una estructura de tesis que puede ser parecida o distinta a la que cada uno de vosotros queráis hacer. Gracias. 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 Bueno, más allá, los directores de mi tesis, como os voy a decir, que primero hay que reconocer quiénes son los autores, son Juan Antonio Tejada, que es el director de este curso, y Daniel Gómez, que es el que os dio clases, si no me equivoco, los jueves. Fueron dos directores muy distintos, Juan era el decano de la facultad, no sé qué, no sé qué, y sin un minuto para dedicarme, como suele pasar muchas veces. Y Dani era un chaval tres años mayor que yo, que acababa de leer la tesis. Entonces fueron, digamos, como director y codirector en el sentido puro de la palabra. Yo trabajaba en el día a día con Dani y luego, digamos, íbamos los dos juntos a ver a Juan para que nos dijera si nos daba el placer de lo que estábamos haciendo o no. Yo soy una figura que a mí me sirvió mucho, es decir, tener un director veterano y experimentado y un director joven a tu lado, a mí me sirvió mucho. Porque tiene la ventaja de que el que tienes cerca, pues le tienes cerca para poder trabajar con él y debatir ideas en el día a día, y luego tienes alguien de experiencia y tal para que te pueda decir si el camino que estás tomando es el correcto o no es el correcto. La estructura que yo tenía era un problema real. Concretamente todo esto nos vino porque teníamos una empresa llamada Iberia, que tenía un problema. Era, esto contado informalmente con ellos, sin más, y era como a quién le echaban la culpa cuando le retrasaba el avión. O sea, que era su problema. O sea, le había retrasado el avión dos horas. Entonces cuando buscaban culpable, uno decía, no, han sido los del catering, que es que no llegaban nunca. Y dice, pero si yo llegué tarde porque sabía que el cel de la bandera también estaba llegando tarde con el combustible. Y se empezaban a echar las culpas unos a otros y allí no se aclaraba ni Dios de quién era la culpa. Básicamente les costaba mucho decidir quién era el culpable de que el avión hubiese salido tarde. No tanto por desconocimiento de lo que había pasado, sino porque todos asumían que sus acciones se debían a las acciones de otros. Básicamente era lo de, como yo sabía que Pepito llegaba tarde, yo también llegué tarde. Esto nos ha pasado en un grupo de amigos que uno escribe, voy a llegar tarde, y el pobre que no ha leído el mensaje llega puntual y llegan tarde los otros siete. Porque los otros siete han leído el mensaje y llegan tarde, entonces ya no llega tarde uno, llegan tarde todos porque todos saben que uno va a llegar tarde. Pues algo parecido les terminaba pasando. Entonces había una idea que era cuantificar numéricamente de quién es la culpabilidad. Un reparto justo del retraso del avión. Claro, pues automáticamente tú piensas reparto justo del retraso del avión y dices, pues si hay que repartir entre una serie de agentes, que son los que intervienen en la salida de un avión, de forma justa, ¿verdad? Tengo teoría de juegos, me ponga como me ponga. Problema adicional, no solo tenía teoría de juegos, tenía también un grafo PER. ¿Sabéis lo que es un grafo PER? Un grafo de gestión. Una estructura en la cual dice, primero tiene que hacer este una cosa. Cuando este haya acabado, luego lo hace este otro. Y cuando este haya acabado se pueden hacer tres cosas. Esto, esto y esto, que lo podemos hacer en paralelo. Y así sucesivamente. Porque claro, para que el PER es un avión, las cosas no se pueden hacer cuando uno quiere. Dime. El principio sería que después es el camino crítico. Sí, pero hay un matiz. Y es que el camino crítico no siempre es el que a priori es el camino crítico. Me explico. Tú a priori cuando ves el PER dices, este es el camino crítico, este es el camino, digamos, más largo y por lo tanto el más importante. Ya, pero es que si los que andan por aquí que no son críticos, les da por retrasarse todos ellos mucho, al final resulta que el camino crítico era este, pero el que en la vida real te ha hecho que el Gabriel se alargue ha sido otro muy distinto. Si se pasan de su holgura. Sí, claro. Si se pasan de su holgura. Pero que el problema, que lo pongo... El problema era que no queríamos que la responsabilidad fuera del último, por decirlo de alguna forma. Bueno, porque el último se encuentra en una situación un poco chunga, porque si le viene todo muy mal, tiene que hacerlo como todo muy deprisa. La pregunta es por qué al último le viene todo muy mal. Si el primero hubiese empezado cumpliendo sus cosas, al último no le vendrían las cosas mal. Pues básicamente ese era el problema que nosotros nos encontramos. No voy a entrar en disquisiciones, digamos, más concretas porque no va a ti. Me voy al índice para que veáis, digamos, la secuencia de lo que yo fui haciendo. Pues la secuencia que yo fui haciendo fue, primero, ver cómo se podía hacer esto habitualmente en condiciones normales. Bueno, pues estaban los conceptos de teoría de juegos. Había algún concepto de teoría de juegos cuando había una estructura de estas de RedPair, y cuando había una secuencia en las actividades, había algunas cosas publicadas, y entonces había algunas cosas que se podían hacer. Luego había una cosa que se llamaba reparto secuencial, que básicamente venía a decir algo del estilo de, miro todos los caminos que hay desde el principio hasta el fin, y miro cuántos se han retrasado, y reparto proporcionalmente entre los que se han retrasado. Que era una idea bastante intuitiva, bastante sencilla, que era la del reparto secuencial, ¿vale? Pero a nosotros no nos dejaba muy convencidos. Entonces queríamos avanzar un poco más. Introdujimos todo lo que es la RedPair, los antecedentes, visualización, definiciones, introducimos el problema del S-Pair, que era el problema de repartir las holguras en una red. Habitualmente en la RedPair hay actividades que están en lo que se llama camino crítico, y ahí no se puede retrasar ni Dios, porque si te retrasa, se retrasa el proyecto. Y hay otra serie de actividades que andan por ahí que tienen holguras, que se pueden retrasar. Claro, con la holgura si me la cojo yo no se la puede coger otra actividad, entonces no quedaba muy claro muchas veces de quién era esa holgura. Entonces básicamente lo que primero nos planteamos es un problema, que es cómo reparto esa holgura de forma óptica, de forma justa, ¿vale? Entonces busqué repartir la holgura de forma justa, problema correspondiente. Este me vino obligado por la parte correspondiente de que para decidirse una actividad lo había hecho bien. Imagínate que a mí me dan dos días para hacerlo, dos días, dos horas. Pero tengo una holgura de cuatro y además no la puede usar nadie. O sea, ¿a quién le molesta que yo tarde cuatro? No sé, ¿no serás tan cabrón de decirme que me retraso cuando no he molestado a nadie? ¿Vale? Es decir, a Iberia no le importa que tú tardes cuatro si no has molestado. A él solo le preocupa si has molestado. Entonces, aquellas actividades que tenían holgura la podían usar. No era grave. Las que no tenían holgura no las podían usar. Para eso se supone que te pagan también más o menos. Bueno, si tú estás en un camino muy crítico, pues como es muy crítico y vas a ser culpable de muchas cosas, pues deberías pedir más dinero, deberías ser más fiable, por decirlo de alguna forma. Si quieres más holgura te puedes permitir ser menos fiable, si quieres decirlo de alguna forma y poderte ver más. Entonces ese fue el primer problema. Pero este no era el problema original. Esto es lo que pasa. El problema original era repartir los costes. Pero para repartir los costes a mí me surge el problema de repartir las holguras. Porque si no, no me parecía justo el reparto de los costes. Pues este es el primer artículo que yo saco. El reparto de holguras. Hicimos un artículo diciendo una forma de repartir holguras de forma justa. Bueno, hicimos una forma de repartirlas de forma justa. Tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Si alguien se aburre en la tesis evidentemente está todo escrito. Pero básicamente conseguimos una forma que ya podíamos repartir esas holguras. Una vez repartir las holguras de forma justa tiene una gran propiedad. Y es, todos los caminos son críticos. Acabo de convertir una respel con holguras en una respel sin holguras. Porque he cogido todas las holguras y se las he dado a alguien de forma justa. Entonces ya tengo una situación en la que todo el mundo es crítico. Por lo tanto, si tú te retrasas, se retrasan todos los que van detrás de ti. ¿Vale? Entendiendo por retrasarse, que te pases de lo asignado más la holgura justa que te he dado. ¿Vale? En ese sentido es la espalda. Y entonces, posteriormente, teníamos dos tipos de problemas de reparto de costes. Que es lo que ahí tenéis como el problema APER y el problema CPER. ¿En qué consisten los dos matices? Pues no nos poníamos muy de acuerdo si cuando reparto costes puedo dar dinero o no puedo dar dinero. Dices, la cosa se ha retrasado dos horas. ¿A quién qué consiste? ¿En imputar a los culpables de esas dos horas y los demás tenon? ¿O no? ¿O puedo dar beneficio a alguien? Os pongo un caso muy concreto. Yo soy la última actividad del proyecto. Y yo tengo para hacerme dos horas. Y a mí me llega el proyecto con tres horas de retraso. Si yo lo consigo hacer en una hora, ¿me deben dar dinero por ello? Pues eso es uno de los problemas. Que es el APER. La otra opción es... ¿Vale? Es decir, una opción es... Yo lo que quiero es, de lo que se ha retrasado el proyecto, repartir los costes. Pero dinero no voy a dar a nadie porque encima el vuelo se retrasa, estoy yo como para dar dinero. Esa es una opción. Y la otra opción es... No, no, ojo. Yo aquí hay culpables. Y también puede haber gente que pese a que la cosa haya salido mal, me han ayudado. A que salga menos mal de lo que debería haber salido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a Iberia en principio le interesaba lo de repartir costes. Es lo de dar dividendos o dar beneficios como que no le iba. Claro, yo como matemático me dolía mucho esa idea de no poder... ¿Pero el concepto de la penalización que se haría? Claro. Lo que básicamente se quería era contractualmente poder firmar un método matemático y contrastable. Entonces, cuando el concepto de la perspectiva de justicia, si alguien va a tener que pagar un millón... Es decir, míralo porque aquí yo se retrasa y alguien consigue solucionarlo y evitar la punta a alguien, pues tendrá que ir a media. Entonces, ya, el problema jurídico que ellos planteaban o la discusión que ellos planteaban era claro. Pero entonces, si el vuelo al final no se retrasa, ¿yo voy a hacer que gente que está en mi misma cadena paguen unos a otros? No les resultaba tan cómodo. En este caso no, porque no es un problema de Iberia. Me intento explicar. Iberia fue la motivación. Sí, bueno, a ver, digamos, teníamos contacto con Iberia por otra serie de historias, entonces nos lo contó. Pero nosotros no lo desarrollamos para ellos en el sentido de que yo no estaba físicamente consultado. Primero, aunque suene triste, porque si lo hubiese estado seguramente no podría haber sido mi tesis. Porque cuando tú para una empresa te pagas dinero para resolver un problema, lo que te suele pedir es confinancialidad. Es decir, no te deja que posteriormente los resultados los publiques. Entonces, en ese sentido, suena un poco triste, pero si tú trabajas para una empresa, muchas veces los resultados no te los dejan publicar en nadie. Entonces, no es el caso. Es decir, nosotros no cobramos nada de Iberia. Simplemente Iberia fue la que nos contó el problema y por lo tanto dijimos, hombre, pues es un problema interesante para resolver y para motivar y demás. Pero bueno, y entonces los dos tipos de costes o de repartos de costes que hicimos son estos dos. Y esos son los otros dos artículos que hay de la tesis. Uno para repartir los costes en un sentido y el otro para repartir los costes en el otro sentido. Bueno, pues aquí tenéis los problemas, por decirlo de alguna forma, cómo se fueron solucionando, las distintas reglas, que ya quien le apetezca meterse, pues se mete. La estructura correspondiente que tenéis es siempre la misma. Para el problema correspondiente se cuentan las distintas reglas que hay. Algunas de estas reglas están en la literatura, es decir, no son mías, y otras reglas son mías. Y al final del todo hago una comparativa de todas ellas, diciendo en qué es mejor mi regla de las reglas que existen en la literatura. Que es una forma bastante tradicional de hacerlo. Tú miras lo que hay en la literatura, propones lo nuevo y te comparas. Dime. Pues mira, el SP existía en la literatura, el APER y el CPER como tal no existían en la literatura, formalizados, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Sí que se hablaba de repartir el coste, pero formalmente no estaba escrito, como tenía que ser. El SP sí estaba hecho. Bueno, pues de la misma forma para el segundo y para el tercero. Y luego simplemente, capítulo 5, no tiene nada que ver con el problema. Como podéis ver es la estimación del valor de Sable. Es el artículo que posteriormente se publicó en 2009. Plásicamente lo que aquí pasaba es que yo me encontraba en un problema. Y es que algunas de las soluciones que yo había propuesto en todo esto, pues se utilizaba el valor de Sable. Claro, teóricamente no me había dado ningún problema. Yo en revistas de matemáticos, como se suele decir, las había colado, aunque aquello fuera exponencial y a todo el mundo le parecía estupendo. Pero claro, cuando te ponías en la vida real, tú decías, ya, claro, es que ¿cuánta gente trabaja para un problema concreto como puede ser el despedir de un avión? Bueno, pues eran ochenta, noventa actividades. Entonces tú decías, claro, noventa actividades, exponencial, todo no lo hace. Es decir, muy bonito todo lo que he hecho, pero no voy a poder hacerlo en la vida real. Y entonces empecé a pensar posibilidades. Entonces se me ocurrió hacer esta estimación del valor de Sable y la metí. Que fue una necesidad propia de hacer utilizables los resultados. Podría haber sido prescindible, en el sentido de que ya tenía tres artículos con la otra parte, este fue el cuarto correspondiente. Pero bueno, si queréis dar una visión final, pues era lo que hacía falta. ¿En este juego los jugadores eran todos los que participaban en el avión? No, a no ser que tuviera que hacer una serie de actividades propias. Eso es. Otra cosa es que muchas veces había una serie de algunos que sí que estaban físicamente puestos en el juego. O sea, podía haber alguna de las actividades que la hacía la propia compañía, claro. ¿Y la verdad es que era uno si salía el cora y cero si no? Completamente era repartir el retraso. Si se había retraso tres horas, había que repartir tres horas. Había que repartir tres horas entre todos los que estaban ahí. Entre todos los que estaban ahí. Y luego ya pues el coste correspondiente que se asumiera, pues al principio me lo hacíamos. Bueno, pues todo esto, yo acabé mi tesis haciendo un estudio de caso real. La idea original, podéis imaginar que era hacer Iberia. No pude, por lo que hablamos de temas de confidencialidad y demás. No era cuestión de poder poner allí todos los agentes que intervienen, ni siquiera el protocolo propio. Porque son protocolos propios de la empresa y por lo tanto, de hecho, no pudimos acceder a ellos. No pudimos hacerlo. Con lo cual lo terminé haciendo para un proyecto de arquitectura. Porque otro lugar donde se me ocurría que se retrasaban mucho las cosas es cuando te entregan la casa. Entonces, la idea es la misma. Yo tengo un edificio. Que tengo unos tíos a los cuales les he dicho que el edificio va a estar para agosto de 2018. Y si para agosto de 2018 no está, lo mismo tengo penalizaciones en el contrato. Lo mismo tengo que empezar a pagarles dinero por el retraso. Si ese es el caso, yo puedo intentar imponer ese dinero a los que me están haciendo la obra. Si esos que me están haciendo la obra son distintas personas, se lo puedo imputar esa culpabilidad. Es decir, si el pintor le he contratado por un lado, el albañil por el otro y no sé qué por el otro, son distintos entes, pues puedo ver de quién es la culpa. Ya no tanto por la parte jurídica, sino a lo mejor para mejorarlo para la siguiente obra. Imaginaros que yo soy el promotor y yo hago toda la obra. Y veo que se me ha retrasado. Bueno, quiero saber quién es el culpable. Y resulta que se han retrasado el pintor y el no sé qué y el no sé qué y el no sé cuál. Pero el pintor luego no influye porque después del pintor no hay nada más que hacer las paredes. Entonces, que tardara tres días más, a mí como constructor no me influyó. Pero el hecho de que se me retrasara justo el del hormigón me fastidió toda la obra. Entonces, yo quiero buscar aquellos puntos críticos en el retraso correspondiente para poder imputarlo bien físicamente el dinero o al menos filosóficamente para el futuro. La idea intuitiva que tuvimos, que es lo que tuvo más aceptación, porque lo de repartir dinero a la gente no le gusta. Pero lo de hacer un índice de reputación molaba mucho más. Que es un poco de, yo me hago la cuenta y te pongo una puntuación en la obra. Que la guardo en la contabilidad interna nuestra. Es decir, tú has trabajado con nosotros y en esta obra te doy una nota de 7. O te doy una nota de 8 o te doy una nota de 9. En función de si te has retrasado, no te has retrasado, de no sé qué, de una serie de cuestiones. Entonces, eso lo mantengo en mi BACAR y evidentemente para futuros contratos tengo la información más o menos precisa de cómo obraste en la obra. ¿Vale? Me estoy poniendo en cómo conseguir, si tiene, si tiene, si tiene, si tiene, si no te importa, si hacemos dos nodos A y B. Sí. Si dos nodos A y B, que pues entre el A y B. Espera. ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer? Sí, sí, pero si te lo digo, si lo vas a ver, en cuanto te pongo un ejemplo. ¿Lo pongo? Aquí tienes. Esto es una red. Esta es la red real del ejemplo real que tiene, ¿vale? Que tiene muchos. Pero básicamente es, tú cada uno de estos son las actividades que hay. Sí, simplemente es por aquí lo que voy a decir. Ponemos un nodo A y B, lo bonito es el nodo A y B, y la actividad es, son 10 horas, 10 días. Perfecto. Y luego tenemos otros dos arcos que unen A y B, uno con dos, una actividad que duraría dos días y otro que duraría cuatro. Y por tanto, la primera tiene un cura 8 y la segunda 6. Perfecto. Entonces, si se retrasa, es decir, si se retrasa hay que saber que es el culpable, si la calidad del camino crítico o uno de los otros dos. A principio, para mí, estas tres actividades, cuando haga el reparto de locura, las tres tendrán 10. ¿Las tres tendrán 10? Sí. Porque este tiene 8 de locura que puede gastar en la sublibre albedrío. Por lo tanto, para mí, si esta actividad tarda, por ejemplo, 9, para mí no se ha retrasado. No hay ningún problema. Si esta actividad tarda 12, se ha retrasado 2. Si esta actividad tarda 11, se ha retrasado 1. Y por tanto, el asunto es, hay que saber quién es el culpable, porque el que se ha comido solmura se te paga. Pero aquí, ¿quién es el culpable? ¿Este que se ha pasado de 10 a 11 o este que se ha pasado de 4 a 12? ¿Y en qué grado? No, el que se ha pasado de 4 a 12, porque el que se ha pasado de 4 a 12 lo deja acabar en el medio. Y ahora te pregunto yo, ¿quién es el culpable? ¿El que se ha pasado de 10 a 12 o el que se ha pasado de 4 a 11? Pues ahí empiezas. Ahí empiezan los matices. ¿Te explico? A partir de ahí empiezas a jugar. ¿Vale? Pues simplemente podéis cotillar en la tesis ya cómo se resuelve, cómo se hace. Pues tenéis una red, no me acuerdo, tenía 150 nodos, una cosa así. Y tenéis los datos exactos de todos los repartos, de todas las imputaciones, de todo cómo se termina haciendo. ¿Vale? Yo para que os hagáis una idea. Esta tesis la empecé con una idea, que era lo del reparto de costes. Y acabé haciendo 4 artículos, 2 de ellos que nada tenían que ver con el reparto de costes. Entonces, no os centréis tanto en mi tesis es esto. Muchas veces la tesis empieza por un lado y se va torciendo y se va por otro lado y no pasa nada. La tesis empieza por un lado y se acabará donde se acaba. ¿Vale? Solo una consideración. Recordar que los artículos tardan año, año y medio en publicarse. Que no se os olvide a nadie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente para presentar una tesis, vuestros directores lo que os van a pedir, o por lo menos yo lo que les pido a la gente que tengo, es que tenga artículos. ¿Vale? Y las comisiones académicas y las comisiones de los doctorados lo que suelen pedir es que tengáis artículos publicados. Bueno, a ver, te suelen admitir aceptado. ¿Vale? Es decir, que si tienes la confirmación de la revista que está aceptado y tienes la fecha prevista de publicación, como se llama, te vale. ¿Ahora que no es la revista que te pone? ¿Te vale una fecha aceptada y publicada y te vale? Sí, te vale con que esté aceptado y anunciado en la revista tu artículo. O sea, lo que hace falta es una constatación de que está aceptado. La constatación es cuando la revista pone fecha próxima de publicación y pone dentro de un año. La que se publica cuanto antes y luego ya, cuando ya vayas a la revista, en el último año, escribir la confusión, la reproducción y tal. Ese es mi consejo empírico. Primero descubrir, segundo hacer artículos y lo último la cintura de la revista. Al final, bueno, cada uno tenéis vuestros directores y ellos os mandarán. Pero yo, mi consejo personal es mandar los artículos lo antes que podáis. Porque luego mínimo tenéis un año y eso si tenéis suerte. Porque a veces tú lo mandas y te dicen que no. O te dicen que hay que cambiar no sé qué y te dicen que de momento no. Y tienes que volver a mandarlo o cambiar de revista. Sí, el único problema es que según si el mundo es muy pequeño, puede ser que los que te examinen en una no discrepen de los que te examinan en una. Por ejemplo, todos los revisores normalmente se buscan a las personas que saben más del estado del arte. Por ejemplo, para este artículo que os estoy comentando en segunda posición, yo tengo claro quién es uno de mis revisores. Debería serlo, ¿me explico? Igual que yo fui un revisor por el de Blink, ¿me explico? Es decir, es lo normal, es decir, se busca, si tú dices que mejoras a Pepito, ¿qué se suele hacer? Oye, mandas el a Pepito. A ver si es verdad. No, 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 no. Ellos buscan expertos. Todas las revistas buscan expertos de lo que tú mandas. Tú dices los editores en jefe que se llaman, que cada revista tiene 8, 10, 12 por temática. Entonces, tu artículo, si es de tal temática, se lo mandan a un editor en jefe. Y ese editor en jefe decide quiénes son los dos o tres referis más adecuados para tu artículo. Entonces, se busca gente que sepa más específico de tu tema. Gente de tu bibliografía, vamos. A ver, siempre que se ha educado en esta vida. Pero también te puedo asegurar que lo que tienes que conseguir es mejorar la ciencia. La mayoría de los científicos, aunque hay algunos que no, lo que queremos es que nos mejoren. Yo cuando publico algo, no es para que no me ganen, es para que me ganen. Es decir, la idea... O sea, yo cuando llega alguien que me ha ganado, digo, ¡qué bien! O sea, primero porque demuestra interés por lo que tú haces. Lo cual a ti siempre te sube el ego. Oye, mira, lo que yo he hecho, hay gente que le mole que sigue trabajando en ello y que sigue investigando. Entonces, en ese sentido, siempre y cuando sea dentro de la educación, lo que no se puede decir es, ¡qué malísimo! Lo hizo una tontería, no sé! Pero dentro de la educación no suele haber mayor problema necesariamente, ¿vale? Pero permitidme el consejo de publicarlo antes posible, porque conozco varios casos de estudiantes que se centraron mucho en sacar cosas. Y si sacáis una cosa, aunque no hayáis acabado, por ejemplo, en mi caso, yo saco el SP. Todavía no he resuelto el problema que a mí me ha abordado. Pero es mejor pararse, pasarte dos meses escribiendo el artículo del SP y mandarte. Y luego ya continuarás, digamos, donde lo has dejado con la tesis. Es decir, si sacáis resultados suficientes para un artículo, parate, escribe el artículo, mándale y luego sigue sacando resultados. ¿Vale? Porque una tesis, y eso también lo tenéis, nunca sabéis si va a ser por un artículo, con dos o con siete. ¿Vale? Que cuando uno empieza, pues lo que quiere es que tenga muchos. Pero luego cuando llevas cinco años, pues si tiene dos artículos, dice, pues me planto. Va, presento con dos y ya está. Fico. Eso ya depende mucho de dónde te quedes o no. ¿Vale? Pues esto es todo. Mañana os queda la última sesión, que es la que os da la estrella sobre subastas. Y luego la forma de evaluación, si no me equivoco, os daban un artículo correspondiente para que comentárais o opinárais. ¿Vale? Que creo que era la situación. Yo siempre os digo lo mismo. Si hay algún artículo, el que sea, que os ha molado, proponedle vosotros. Nosotros no tenemos artículos en principio que nos gusten más unos que otros. ¿Vale? Que normalmente nosotros nos reunimos un día y decimos, a ver, ¿cuántos alumnos son? Doce. Vamos a buscar los doce que les damos. Pues este, 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 este. Y nos damos un poco, entre comillas, sin mayor criterio. Si vosotros veis algún artículo relacionado con teoría de juegos que os cuadre más en vuestro ámbito de estudio, proponedlo a vosotros. ¿Vale? Os solemos dar de los que habéis visto por comodidad vuestra. ¿Vale? Es decir, para no daros algo muy discordante. Pues muchas veces os damos nuestros artículos que hemos estado viendo para que no resulte demasiado complicado. Pero que yo os aseguro que si vosotros queréis uno concreto de teoría de juegos de otra cosa, pues porque os cuadre mejor o por no sé qué. ¿No lo que hay que hacer en el comentario? Básicamente es ver que habéis entendido el artículo. ¿En qué caso de la verdad? Pues mira, lo hemos hecho de todas las formas posibles. La forma más habitual suele ser una exposición. Porque creemos que es lo más rápido. Porque mandaros a hacer una escritura y no sé qué, al final creemos que os lleva más tiempo. No lo sé. Eso lo decide Juan como el coordinador del grupo, con lo cual en ese sentido si le queréis hacer alguna sugerencia o alguna historia. Porque muchas veces lo que se hace es físicamente, os pasamos un artículo y se habla media hora con cada uno de vosotros para venir y punto. O 20 minutos. Y dicen, en 20 minutos, cuéntamelo que tú has entendido el artículo. Entonces, en esos 20 minutos, pues se ve lo que has entendido el artículo y dice, vale, has entendido el artículo. Y ya está. Y si no, pues hombre, depende de eso, pues se os califica y demás. Porque aparte de un acto no apto, tenéis una calificación. Que no lo sé, que no lo sé, desconozco. Pues entonces será el acto no apto y será eso. Simplemente que demostréis que os habéis leído el artículo y que más o menos entendéis el funcionamiento y que seáis capaces de entender algo del que ya dejó, por decirlo de alguna forma y de lo que nos ocupa. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos. Gracias. 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 Gracias.